De unos años a la fecha, la creación de nuevas empresas y comercios en la ciudad se ha venido mermando significativamente, ya que en 2014 se tenía una estimación de un surgimiento de entre 15 y 30 empresas y comercios al mes, siendo que a la fecha solo se pueden contabilizar entre 5 y 10. Nuevas empresas que están creando nuevos empleos y que están invirtiendo en Tehuacán. Anteriormente, si hablamos del 2014, teníamos una apertura aproximada de 10 por mes. Además, no solo el surgimiento, sino también la permanencia es algo importante ya que algunos comercios no llegan ni a los tres meses de operaciones, por lo que en la actualidad muchos de estos han optado por reducir sus plantillas de personal con tal de no cerrar, e incluso solo se quedan los propietarios para realizar la atención en estos comercios. Lastimosamente, a donde recae esta acción es en la reducción de empleados. A veces el número de empleados para no cerrar, reducen costos y eso se ve en la mano de obra, por lo que es el número de empleos. Yo creo que a veces en algún 50%, a veces si el negocio es pequeño, a veces únicamente el dueño es el que se queda trabajando o queda operando en el negocio. Para Meganoticias, Daniel Galván. Gracias. 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 Gracias.